Yo digo, digo, yo quiero, quiero Orgulloso me tiene madre de ser puntero De ser puntero Orgulloso me lleva madre tu costalero Siempre van pregonando un hombre en el mundo entero Te llevaré y hasta el cielo llegaré Hasta que no pueda más Te cantaremos de la mano hasta llegar al final Y con todos los años, estos dos años llevamos Estos dos años llevamos Te cantaremos en esta fuerza a tu tío Feliz Nación Yo digo, digo, yo quiero, quiero Orgulloso me tiene madre de ser puntero De ser puntero Ya tenemos canteras de niños que van creciendo Y te verán el puntero con todos sus sentimientos Ya sabemos que después de nosotros Ellos te llevarán Por toda tu barriada Mi viecita del mar Y con todos los años, estos dos años llevamos Estos dos años llevamos Te cantaremos en esta fuerza a tu tío Feliz Nación ¡Apor qué es un nudo la nuestra de verdad! ¡Ya te voy! ¡Abi, ya me voy! Yo digo, digo, yo quiero, quiero Orgulloso me tiene madre de ser puntero De ser puntero, de la iglesia hasta el muelle Madre te van meciendo, de la orilla del puntero te van sintiendo El mar carón, en el barco del Martiño Uno me recordará, mi familia Santos López Nunca nos mirará Y como todos los años, en cada año que vamos En cada año que vamos, te cantaremos en esta puerta Tu tío Felicidad ¡Viva la vida del mar! ¡Viva! ¡Viva la vida del mar! ¡Viva! ¡Viva la vida del mar! ¡Viva la vida del mar! ¡Viva la vida del mar! ¡Viva! ¡Viva la vida del mar! ¡Viva! ¡Viva el submarinero! ¡Viva!